Los docentes afiliados al gremio UDOCVA realizaron un paro en reclamo de la reapertura de paritarias con el gobierno provincial. Además, apoyarán el paro impulsado por Moyano. Bueno, evidentemente hay una adhesión muy importante en la provincia de Buenos Aires, tanto en el conurbano como en el interior de la provincia. Eso demuestra que los compañeros necesitan, en forma de carácter urgente, la reapertura de paritaria porque evidentemente el salario ha sido carcomido por la inflación. Nosotros fuimos la única organización sindical que no aceptó la propuesta del gobierno de la provincia y hoy nos tienen a los golpes con que nos cobramos, que vamos a cobrar de doblado. Hay 20.000 compañeros que no han cobrado el salario, los cuales empezaron a trabajar en marzo. Por esta disputa contra el gobierno provincial, ¿también es que tienen decidido apoyar el paro de Moyano? No por la disputa. No, nosotros el paro de Moyano lo apoyamos y somos parte de este paro porque tiene que ver con las asignaciones familiares, con el impuesto al trabajo, con el 82% móvil para los jubilados y con el mínimo vital inmóvil que se tiene que restablecer un nuevo monto para este año. Entonces, ese es el marco de la lucha de la CGT. No tiene nada que ver. La pelea entre el gobernador y el vice la tienen que resolver entre ellos. Nosotros somos los gobernados, ellos son los gobernadores. Ellos tienen que resolver los conflictos y conducir esta provincia y traerles soluciones a la gente.